El impacto que la COVID-19 ha tenido en el mundo ha sido inesperado y de consecuencias muy graves, afectado por igual a la economía que al trabajo, al sector salud, por supuesto, pero sin duda que el mayor impacto ha sido en la educación y la cultura. En el caso de la educación, por ejemplo, se ha visto obligada a cerrar sus puertas y a cambiar los salones de clase por las aulas virtuales, y ello ha traído consecuencias muy serias. En el caso de la cultura, una manifestación especial de ella, las galerías, los museos, se han visto obligadas también a cerrar sus puertas, ha sido una situación de verdadera tristeza. Considerando esto, cabe preguntarse de qué manera las y los artistas de arte plástico están enfrentando la COVID-19. ¿Cuál es su sustento económico? ¿Cómo vislumbran el futuro? ¿De qué manera esperan seguir realizando su trabajo en bien de la sociedad? Considerando estas cuestiones, es que deseamos platicar con el maestro David González, un artista plástico muy destacado en nuestro estado, para analizar cuál es el presente y el futuro del arte plástico frente al COVID-19. En esta ocasión nos encontramos en el taller del maestro David González. David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bienvenidos a mi taller. Muchas gracias, doctor, por venir a este espacio con su equipo. Qué agradecido. El COVID-19 es una pandemia que ha tenido impacto en la economía, en la política, la educación, en el ambiente familiar y, por supuesto, también en actividades más personales, como es la de un artista plástico. Yo quisiera, David, que nos comentaras de qué manera esta pandemia ha representado para ti un reto, si es que lo ha sido, y en qué forma has podido llevar a cabo tu trabajo de creación de arte plástico. Bueno, pues, la verdad, creo que es muy difícil decir que no nos ha afectado. Creo que es algo mundial. Nosotros teníamos un ritmo de vida, teníamos un ritmo de vida tranquilo, quizás batallamos, pero logramos, en general, los artistas, tener un modo de vida. Y de inmediato, en poco tiempo, la vida nos quitó el tapete, ¿verdad? Entonces, tuvimos que adaptarnos y tratar de buscar medios para poder seguir sobreviviendo y seguir creando en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, yo siento que, en general, la gente que tengo yo como contacto, como artistas, han logrado buscar la manera de seguir creando y llegando al público para que se haga el círculo de producción y venta y podamos subsistir los artistas. Los artistas plásticos encuentran inspiración en distintos elementos. A veces, en una persona, en ocasiones, en las circunstancias de la vida. ¿En qué forma tú te has sentido inspirado y qué ejemplos pudieras compartir con nosotros de este evento y cómo ha afectado tu trabajo? Bueno, motivos de inspiración siempre he tenido, puesto que, como historia, en mi vida, yo pinto desde los siete años imágenes, retratos. Y al principio, sin ningún deseo de tener un estímulo económico, siempre por el deseo de pintar. Y parte de mi motivación, mi inspiración, ha sido la figura humana, los elementos. Pero yo creo que, en general, todos los artistas, siempre va a haber un motivo por el cual nos inspiremos. Puede ser un objeto, como las flores, como los paisajes, animales, el ser humano. Siempre vamos a buscar un motivo para poderlo nosotros transmitirlo por nuestro filtro como artista, puesto que el espectador recibe una imagen, una escultura, una pintura de un artista, que el artista tuvo esa visión de ver algo, crearlo y transformarlo con el colorido que uno le ve y también con el mensaje que uno quiera dar. Entonces siento que siempre va a haber un motivo de inspiración, a veces hasta el deseo de pintar, cuando ya uno es maduro y crece, ya ahora sí piensas en sobrevivir o en vivir de este gran gusto por pintar. Entonces ya existen otras motivaciones por crear. Es el deseo de pintar, que siempre lo ha tenido uno en ti mismo, que es el deseo de estar pintando, creando, pero también el deseo de poder ser, que sea tu medio de vida, que pueda uno decir, estoy trabajando algo que me gusta y pueda sobrevivir o vivir de esto llegando al público o a la gente, compradora o admiradora de tu obra. Creo que ese es el punto importante ahorita en esta situación del COVID, que nos ha afectado en el ingreso, ¿verdad? ¿Cómo llegar a la gente? Es algo que pudiéramos ampliar un poquito este comentario, ¿verdad? Me pregunto, en el caso de ustedes, los artistas plásticos, ¿qué reto ha representado este? ¿Has pensado en nuevas formas de producción o bien en nuevas formas de difusión de tu arte, de tal manera de que sigas llegando al público que deseas, no solamente por elementos culturales, de compartir tu inspiración, pero desde una perspectiva económica? ¿Cómo subsistirás en los tiempos del COVID-19? Bueno, realmente es obvio que nos ha afectado a todo mundo. Por ejemplo, yo he pintado toda mi vida y he tenido un sistema de venta. Mi motivación es pintar y, por supuesto, la motivación que todo mundo tiene es poder subsistir con el arte e inspirarse en gente que te rodea, como son los hijos, la mamá, la mujer, o sea, que de alguna manera uno tiene motivaciones para poder crear, trabajar. Pero sí nos ha afectado. Por ejemplo, yo para subsistir en esta línea, que la mía es realmente el retrato, yo toda mi vida me he promocionado haciendo exposiciones en galerías. Previamente se hace un programa, se hace una fecha, preparas una exposición y haces una exposición dos o tres veces al año. Aparte de eso, desde hace 43 años que yo me dedico totalmente a esto profesionalmente, doy clases de pintura, puesto que me ha gustado siempre enseñar lo que yo sé hacer y me he dado cuenta que es un gusto para mí y, aparte, es un ingreso más, yo como profesional. También las exhibiciones. Como me he dado cuenta que el retrato es una línea muy especial, procuro hacer exhibiciones en público. Voy a lugares grandes, plazas, centros educativos y hago exhibiciones de pinturas, de retratos, para que la gente vea la forma de elaborar un retrato o algo figurativo. Todo eso, ya a raíz de este problema mundial, ya no se puede hacer. Entonces uno entra en la pregunta, ¿cómo seguir llegando a la gente eliminando todo mi sistema que ya he hecho y de repente que te quitan los medios de poder llegar a la gente? Claro que hay otros medios que uno está aprendiendo. Todo lo que es las redes, que yo estoy tratando ya de ingresar a todo ese sistema. Por supuesto, yo creo que todos los artistas lo están haciendo. ¿Cómo lograr incorporar mis clases al público y llegar a mi gente? Ahorita ya hay sistemas de educación en línea. Por ejemplo, hacer clases en línea de dibujo, de pintura, de escultura, donde la gente está viendo, te está siguiendo lo que estás haciendo. Y eso es algo que estoy tratando de incorporarlo a mi sistema de promoción. Pero en el caso específico mío de retrato, que es una línea muy personal, que normalmente yo lo hago en mi taller, en grupos, y que es tratar de resolver y explicar retratos específicos de cada persona, pues ya no se puede hacer porque yo tengo que corregir, intervenir directamente en el problema. Decirles, miren, estas líneas... O sea, por medio de telecomunicaciones va a ser difícil tratar de corregirle un ojo que esté inclinado, un color tonalidad de piedra. Entonces, para mi línea de retrato es difícil manejarlo de esa manera. Entonces, estoy tratando también, aparte de los videos que voy a hacer pequeños, donde la gente vea cómo lograr hacer un rostro, un ojo, una nariz, una figura humana, qué coloridos, eso es lo que voy a estar haciendo. Pero también tengo mis clases, entonces estoy incorporando a mi taller. Después de haber tenido grupos de 8 o 10 personas durante todo el tiempo, ya no es factible, ahorita no se puede. Necesitamos que esto vaya pasando y que vayamos agarrando confianza nuevamente, pero por lo pronto nos cambió la vida. Hay que adaptarnos a este sistema. Entonces, yo estoy haciendo grupos de dos personas, o una, donde cada quien tenga su espacio y con todas las precauciones posibles, descubre bocas, sistema de limpieza de manos, distancia, y así es donde está funcionando mi sistema. Creo que eso es una forma de iniciar, tener contacto con la gente y cuidándonos mutuamente. Ese es el sistema actualmente de un nuevo cambio. También ha influido, por ejemplo, me dicen, ¿Cómo puede ser, cómo te ha influido en tus pinturas este problema? Pues miren, la verdad siento que sí. El encierro que hemos tenido, o sea, no salir tanto, nos ayuda a toda la gente, artistas o no artistas, a meditar, a pensar, quizás a convivir más con la familia, quizás nos convertimos ahora ya en chef de la casa, ya invadimos la cocina de la casa, de la señora de la casa, pero siento que esa unión familiar nos ha ayudado a todos. Convivimos más con nuestros hijos. Creo yo que eso es lo favorable de este problema. Sin embargo, necesitamos pensar cómo nos puede inspirar. Por ejemplo, yo siento que mis pinturas actualmente tienen la idea de llegar a la gente con más optimismo. Y el optimismo lo estoy logrando quizás con colores más intensos, más luz. Esa es la influencia que en mí está sucediendo en este caso. Y también, por ejemplo, ahorita estoy preparando una serie de personajes, de mujeres y hombres también, que tengan algunas telas cubriendo la boca. No lo obvio de un tapabocas, sino algo simbólico, o sea, una obra que tenga un tema y con algunas telas que simbolicen este periodo tan importante en la vida humana, que es este virus. Entonces, siento que sí nos ha afectado. Hay que ponernos las filas y no deprimirse, sino al contrario, pensar en los nuevos métodos de lograr llegar a la gente, como son las redes. O sea, algo que estoy diciéndolo y que lo tengo que hacer y aprenderlo. Pero el hecho de seguir produciendo, se me hace que eso es básico. La inspiración sigue igual, el deseo de ayudar a la familia económicamente es igual, quizás más. Pero la calma y el gusto por la pintura es igual, quizás con nuevas expectativas, nuevos colores, nuevos motivos. Yo creo que ese caso es en general a los pintores. Estos escenarios, David, que el COVID-19 ha impuesto, nos hacen pensar que los espacios donde tradicionalmente se expone el arte plástico, cambiarán también. Algunos museos en el mundo están apenas abriendo, yo diría tímidamente sus puertas, bajo condiciones de restricción, también le llamaría. ¿Cómo visualizas tú ese futuro de los espacios donde se expone el arte plástico? ¿Qué anticipas que sucederá? ¿Y cómo influirá eso en tu trabajo, en tu producción? Bueno, creo yo que como ya está pasando y ya estamos en pasos a buscar maneras de seguir produciendo y llegar a la gente, lo creativo del ser humano es muy grande. Los mexicanos también tenemos una creatividad impresionante. Ya ves, del problema hacemos hasta memes, ¿verdad? De todo ese tipo de cosas. Entonces, creo yo que se nos tiene que ir con la marcha ocurriendo cómo llegar. Por ejemplo, por decir algo, una idea en el aire. Si yo voy a hacer una exposición, grabo mis trabajos en mi taller, grabo mi proceso en mi taller, lo subo a las redes y que la gente lo vea. Buscar un lugar abierto, con distancia, donde la gente pueda ir a ver parte de la obra, quizás un nido con pantallas grandes, que la gente sin acercarse tanto pueda verlas con medida, con distancia, con distancia, organizado y quizás a la par vea las imágenes en pantallas que ya existen, esa idea, pero quizás se tenga que promover más. Me imagino que eso a nivel personal y quizás muchos artistas, es importante promocionar cómo elaboró su obra, cómo fue el trabajo en el taller y la obra terminada. Ese proceso lo siento interesante para que alguien que va a adquirir una obra vea cómo el artista logró realizar esa obra terminada, que la vemos, pero cómo lo logró, cómo empezó, cuáles son los pasos de seguir. Creo que puedes tener una obra y saber los antecedentes. Entonces, siento que los grandes espacios como los museos mundiales de todo el mundo van a tener que buscar la manera de abrir sus espacios, de sacar las obras en sus espacios interiores a la gente, para que no toda la gente tenga que entrar al espacio, pueda en pantallas gigantes o en salas adyacentes, pueda poder lograr ver todo virtualmente y físicamente todo en ordenado. No, o sea, es ampliar nada más los espacios, seguir conservando distancias. Esto tiene que ir bajando, pero definitivamente cambió el mundo, o sea, nos cambió el mundo. O sea, tenemos que adoptar nuevas formas de poder sobrevivir y llegar a la gente, o sea, y la creatividad del ser humano es tan grande que seguro vamos a encontrar maneras de llegar a la galería. Y las galerías y los museos van a buscar la manera de recibir gente sin limitarlos, pero sí dándoles horarios, espacios, protección, y quizás maneras virtuales más de que una obra pequeña que está ahí en cierta sala sea vista por muchísima gente. O sea, tiene que haber eso. Tú nos comentaste, David, de un proyecto en el que estás trabajando con todo interés y es el reconocer la vida y trayectoria de destacados artistas de la escena. Sí. ¿Qué pudieras comentarnos respecto a eso? Bueno, lo que pasa es que sí sabes perfectamente, y mucha gente que me rodea, que yo he estado realizando bustos en bronce. Algunos, la mayoría por petición de la universidad, gracias, que están algunos instalados en rectoría, como son el licenciado Raúl Targen Frías, hace poco desaparecido, muy querido, don Alfonso Ornangel Guerra, Joaquina Mora, o sea, y otras esculturas que he hecho como son, acabo de ser hace poco el símbolo de una preparatoria, un animal en bronce, o sea, parte de mi producción es la escultura. Y hace poco, relativamente poco, han estado, nos han dejado, lamentablemente, directores de teatro de nuestro medio, por mencionar algunos, Sergio García, Rogelio Villarreal, Julián Guajardo, Rubén González Garza, y quizás ahorita no me acuerdo, pero son gente que han estado, han dejado huella. Entonces, parte de mi trabajo, aparte de producir algo que me gusta, es dejar un elemento que sirva de homenaje, y que la gente lo admire y que podamos recordar siempre, y si eso yo lo sé hacer, que son los gustos, necesito hacerlo, o sea, yo quiero hacerlo. Por supuesto que estoy tratando de proponerlo, bueno, quizás a la universidad, si ellos me siguen apoyando en ese aspecto, porque creo que siempre han sido excelentes proveedores de ese tipo de homenajes, ¿verdad? Pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer, hay que hacerlo. Entonces, hay que realizar esas imágenes y ponerlas en algún lugar importante para ser recordadas. Así es como, por decir algo, pensando en algo que sirva a la gente de recordar, yo también desde niño hago imágenes religiosas. Entonces, me gusta mucho las vírgenes, el Cristo, tengo varios Cristos hechos por mí como originales, donde me da tanto gusto realizarlos porque me gusta la imagen religiosa, y que han servido a mucha gente como imágenes de apoyo para poder ahí dar sus oraciones. Entre ellos está el Cristo de la bendición, María siempre virgen, o sea, muchas, muchas imágenes más que he hecho en la curia que está. Entonces, ese antecedente lo digo porque son cosas que quedan y sirven de homenaje. Entonces, esto de las esculturas hay que hacerlo. Entonces, ese es mi plan y mi propósito, ojalá que en poco tiempo se realice. Ese es un plan. Gracias por preguntar, doctor. Qué amado. Muchas gracias, David, por recibirnos en tu taller. De nada. Yo estoy agradecido con ustedes realmente. Este tema que estamos platicando, digo, no lo había yo pensado como lo estamos platicando, pero es un tema real. O sea, vale la pena razonarlo y que la gente lo medite, la gente que produce arte lo medite y diga, oye, necesitamos cambiar. No podemos deprimirnos en nuestra casa, encerrarnos, decir, ya no puedo hacer lo que hacía antes, ya no puedo dar clase, ya no puedo ir a una galería. Bueno, pero hay otras formas. O sea, busca. O sea, apóyate en las ideas de otros artistas o crea tus propias ideas y logra llegar y seguir produciendo. Que no se acabe producción. Y quizás, como vuelvo a decir, quizás la producción en alguna manera tiene que cambiar. O sea, tenemos que, nos tiene que estar moviendo todo este movimiento de problema en nuestra vida y nuestra obra. Esperemos que sea para bien. Eso sí. Así será. Agradezco mucho a David González su participación en esta charla, porque su perspectiva, que es muy enriquecedora, nos parece que abre el diálogo con sus pares y con el mundo de la cultura en el Estado. Consideramos que hay un aspecto positivo en la COVID-19 y es que ha manifestado con toda claridad la importancia que la educación y la cultura tienen en la sociedad. Es importante sostener las actividades que tanto la educación como la cultura llevan a cabo. Un aspecto que David González mencionó en esta charla es que él considera que debe de vincularse el arte plástico con el uso de la tecnología y los elementos que ella dispone para nosotros. Sin duda, que en el futuro cercano, la promoción del arte plástico será a través de medios tecnológicos. Celebramos mucho el entusiasmo de David González con el que nos ha compartido su idea del arte plástico en la pandemia de COVID-19. Yo les agradezco a todas y todos ustedes su presencia en este evento y les pido que estén atentos. Pronto vendrá otro evento. Muchas gracias. 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 Gracias.